Hola, somos Ramón, Toni y Luis y os vamos a explicar por qué en el café bombón hay química. El café bombón es una mezcla de café, generalmente un expreso, endulzado con leche condensada y agua. Se suele servir en un vaso de cristal transparente con el objeto de musar las capas de café y leche. En un vaso de cristal transparente vertimos la leche condensada al gusto. Normalmente suele ser la misma cantidad de leche condensada que de café. Echamos el café sobre la leche condensada, la diferencia de densidades hará que el café no se mezcle con la leche condensada y eso mantenga los dos colores separados. Esta particular distribución del café y la leche condensada se debe a las diferentes densidades de dichos compuestos. La densidad de un cuerpo puede ser definida como su masa en función de su volumen. El café que hemos utilizado, un café expreso, tiene una densidad de 0,4 gramos partido mililitro, una densidad que es mucho menor a la de la leche condensada, que es de 1,3 gramos partido mililitro. Esta diferencia hace que los dos cuerpos no se mezclen, haciéndose visible la separación del expreso con la leche. Y como hemos visto en esta práctica, en un café bombón, ¡Hay química! ¡Suscríbete al canal!